¿Cuál es el problema? Cuando tienes el poder que tiene Otaro, la tienes que nombrar a gente de confianza y gente que conoces por un currículum. Lo importante es el currículum, no el amiguismo. Cuando pesa más el amiguismo que el currículum, se generan problemas. Esta nota hay que tomarla con pinzas, ¿no? Con pinzas. Porque hay una señorita que va a tener que demostrar con su currículum, con su pasado laboral y su presente laboral, que ella es una buena funcionaria y que no ha cometido el desliz del amiguismo. Porque así como Otaro no la puede nombrar a ella por ser su amiga, ella tampoco puede hacer nombramientos en ese encadenamiento amical. ¿Me dejo entender? A ver, es obvio que cuando alguien llega al gobierno, cualquier partido, cualquier funcionario, busca dentro de su círculo conocido, laboral, círculo laboral conocido, cámbale el orden de las palabras, no altere el producto. Es decapaz, especialmente cuando hay un cargo de confianza, como es el caso. ¿Dónde veía el problema? En la reacción de esta señora Solorza, ¿no? O sea, no entiendo, la venga Juana Avellaneda, el otro día me la he cruzado, es una persona una especie inofensiva. Es incisiva, bueno, eso es su chamba, ser incisiva, ella no es una relacionista pública. Entonces, ¿qué le cuesta a esta señora decirle, señora o señorita, señora Avellaneda, si fuera este tan amable, en este momento estoy en un pasadizo, estoy yéndome a trabajar, si usted puede por favor venir hoy día a las 5 de la tarde y yo le respondo todas las preguntas. No, pero que... Señorita, con todo respeto, le digo a usted que venga a mi oficina a las 5 de la tarde y le respondo todas las preguntas que usted quiera. No, pero... Señorita, me va a disculpar, 5 de la tarde le estoy esperando. Si quiere me lo pone por escrito y yo le respondo por escrito, pero mejor usted entrevísteme todo lo que usted quiera a las 5 de la tarde. Y a Juana Avellaneda tiene que esperar su día a ir a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde se sienta y le responde todo lo que le ha respondido, de apuchos, entrando al ascensor, bajando a la escalera, con los asesores cruzando. ¿Por qué? O sea, esa es creo la torpeza de esta señorita. Ya está. O ustedes creen que si mañana Quique Montenegro o Quique Bravo Prado son nombrados ministros de Estado, ya no digo premier, todos los amigos del colegio de Quique le van a decir, ñato, ñatito, yo lo conozco a Quique desde... Carlos Cacho va a decir, yo lo conozco a Quique, niño, juega a los ñocos. Y en el mundo del fútbol, ¿ustedes creen que Rukeli, que el negro Cabañari, Leiter, no lo... ¡Michel Darkour, hermano! Quique, hermano lindo, ñato, ñato. ¡Pipa, el pipa, el pipa, el pipita! El IPD está ahí dando voz, Dios soy, hermano, por favor. Es obvio, a todo el mundo le va a pasar. Y como es obvio también, hay gente que va y tiene una entrevista. Entonces, si se ve el currículum, el currículum, y si calza, le das un trabajo. Pero tiene que haber un equipo de selección, solito no se hace. Imposible, pues, armar gobierno en un sitio donde tienes, por dar un ejemplo, 19 ministros, 54 viceministros, 19 directores generales. 60 secretarios generales, solamente ejecutivos, y cada uno tiene 3, 4 de confianza. Tú necesitas 200 personas, 300 personas para comenzar a hacer gobierno. Esto pasa siempre. Lo que dice Yaya, y tiene razón, si ya tenías uno, ¿para qué tenías dos? ¿Para qué tenías tres coordinadores parlamentarios? Porque es una crisis sanitaria. Y lo explicas, pues, señora, yo me encargo de toda la coordinación con los parlamentarios de Lima. Porque Lima tiene 9 millones. Y lo cubrando, ¿no? La otra, yo me encargo de todo el sur y todo el norte, porque hay muchísimo trabajo. Y le explicas por qué el correteo.